¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar aquí en Ciudad Asafrán Y creo que vamos a meternos directamente en el gimnasio Que es de tipo psíquico Lo único que tengo contra psíquico es Alakazán que tiene buenas sombras Pero vamos, evidentemente con maneto, golem y todo esto Podré vencerlos sin dificultad Bueno, vamos allá Lo malo del gimnasio que es un poco guiñazo Como que creo que Aunque estéis mirando para el lado Ah, no, 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 aquí va Bueno A ver si esto también Ah, ahí está Poco a poco, a ver si encuentro pronto Vea Joder Aquí también está un poco Vea Bueno, hoy no hay nadie, a ver por donde voy Por aquí, por ahí Bueno Venga 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 Joder Bueno Vamos a pasar nada, venga Espero que tenga poquillo Tres, bueno Venga Mr. Mime Nivel 32 Más tantos de habilas Te puede pasarte la liga en el nivel Otra vez, pues venga Otra vez Utilizo cascada Que problema Te puede pasarte la liga Con todos los Pokémon en el 40 y pico Que estén en el nivel 50 Y después termino con esto Tengame así Tengame así Tengame así Este no va a durar nada Venga Ahí está Muy efectivo, evidentemente Si siento nada más Bueno He salido otra vez, quiere cambiarnos Venga, otra vez Rueda juego Vamos Y Ahí está Y nivel 24 Venga, pues ya que hemos vencido este pues Venga, pues ya que hemos vencido este pues Venga Ya estamos aquí otra vez Vamos a irnos esta vez por 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 aquí abajo Bueno, aquí nos ha gustado antes así que Ahí está Aquí estamos Bueno, pues vamos a ver Aquí me pongo primero Voy a poner a Pitjax Que veo que es el más débil del equipo Y bueno Vamos a ver cuántos tiene Y cómo va el combate Hace 3 años tuve una visión de tu llegada Muy bonito Vale Vamos allá Vamos a hacer la batalla íntegra Sabrina Lidar Espeón Que tiene bastante velocidad así que hay que tener cuidado Bueno, un trapillo A lo mejor no tengo más yo, eh Pues sí Sígico Pues yo, evidentemente todos sus Pokémon matan en el ataque de Sígico Porque Es así Vale Tampoco no hará mucho daño O sí, no sé Ahí va, ahí va Bueno Podemos atacarlo una vez más La cosa es que este ya está en el nivel 46 Es otra cosa que me jode bastante Los entrenadores de gimnasio están todos en el 36 32 o 36 Por ahí Y ahora llega aquí y... Y te crucifican Bueno Por esto ya vamos diciendo adiós Y vamos a sacar ahora el siguiente... Magneto Vamos A ver si tiene suficiente velocidad como para atacar primero Bueno Voy a bajar la precisión pero vamos Se creerá este Se creerá este... Como este pudiera será bueno contra el Magneto Pero no... Ahí está, muy bien 1.941 puntos Con el nivel 43 Y no aprende nada Sí... Chirrido No puedo aprender más de 4 movimientos ¿Borra un movimiento? Pues no ¿Deja de aprender Chirrido? Sí Eh... Vamos a sacar a Mr. Mine ¿Queréis cambiar? No Ya me quedo con este Ahí está, Mr. Mine Vamos a utilizar Trueno directamente Relevo Bueno, puede ser que vamos a sacar el siguiente Que es una nueva caza Total 1.50 1.48 Trueno... Bueno Pues... Me parece que podemos ir decidiéndole adiós al Magneto Un botón Uy... Uno de vida Venga Para así... Jo Pues ya nada Venga Bueno Eso lo he pasado porque evidentemente ya vale Vamos a ver quién sacó ahora Vamos a sacar ya dos Venga Vamos a utilizar cascada Que es... Físico Supongo que tenga poca defensa... Defensa normal Ah... El controlador quita Creo que poco Ahí está, la mitad Prácticamente Venga Venga No, está mal No está mal Además golpe crítico Bueno... Pues ya está Vamos a utilizar ahora... No, es que hay golem más a un sacrificio ese cablo Pero bueno Así que voy a sacar la diplosión Justamente Así que voy a sacar la diplosión Quiero no utilizar la rueda de fuego Creo que es tipo físico Creo eh Venga Venga, la cubrimero Pues mira, esto va a ser una gran ventaja Vamos Bueno Me ha quedado ahí justito Justito Lo bueno es que Mr. Mike no creo que sea tan bueno como este Vamos Porque este se pasa, como sea igual que el mío de bueno Defensa especial bajó Bueno Bueno Ya Oh tía Joder Bueno Ahora que le hemos dado a placer en el vídeo Vamos a utilizar llamarlo a ver Que es lo mejor que tengo Bien Bien Ya hemos vencido al coco Como del equipo Vamos a ver Ya Mr. Mike no? Ahí está Quiere cambiarnos Me queda este El golem y el alakazán Que tiene buena sombra Que con ese prácticamente de un golpe voy a Pero bueno Ya lo utilizamos a este Vamos a utilizar rueda de fuego Directamente Ya como atacamos primero Ya tendrá mucha velocidad Venga Vale Es cuanto lo quito Vale Vamos bien, quemado Espero que no utilice cura total o algo de eso Bueno Bueno Este ya cae creo Pero Pues venga Golem A ver que haces No ha servido tiempo de atacar Antes de que me haga un psíquico y me mate Venga Vamos a utilizar manitú Relevo Pfff Ufff Cidipollas Manitú 9 Muy bien Ahí está Ahí está Venga No utilices ni a la caza Fíjate Fíjese a usted Bueno Pues ya ha perdido A ver que ataque no da Así que no da algo Lo que nos espera en el futuro Vale, tú ganas Ha ganado la medalla de pantano Muestra tu poder oculto Llegará a saber lo que te pongas Ya está Bueno Y ahora que tengo que volver paso a paso a llegar Uff La puta mierda No 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 Bien! Veen! Joder! Por aquí? Este de aquí? No, este de aquí abajo! Ahí está! Veen! Pues ya estamos fuera! Vamos a cuidar al Pokémon! ¿Que hay con el Pokémon? Sí. Pues bueno, vamos a ver hacia dónde nos llevaba la aventura. El camino de la derecha va a ser Ciudad Lavanda. Caídas y gimnasia. Pueblo la banda. Y este de aquí va a ser asidado a ser exterior gas. Así que vamos a ir por aquí, creo. Cierta de contra. No. Cerca de Pueblo la Banda. Vamos a apoyar. Uh, aquí va a entrar a ver que no dan a alguien. Está cerrado. El cartel está roto. Imposible verlo. Uy, que siniestro. Ahí está, no podemos esquivarlo. Son motoristas estos. Pero vamos a arrollar. Ahí está el Panty este. Nino. Me parece que van a ser muy repetitivos estas peleas. Y muy de vela, evidentemente. Uh, no. No lo he vencido. Me envenenan. 658 puntos. Pogging, hay que cambiarnos. Pues bueno. Ya me han vencido a un entrenador de 8. Me han vencido tipo eléctrico y tipo psico. Nos faltan... En Pueblo la Banda no hay nadie. No hay ningún gimnasio. Y... Luego está Sida Celeste con tipo agua. Sida Platea con tipo roca. O sea, que eso prácticamente está muy fácil. Uy, la destrucción. Va, ni me vence. Luego tenemos... Eh... Sida Fusia con tipo veneno. Que también es fácil. Sida Canela con tipo... Fuego. Y no sé cuál me queda. Si me queda alguno. Vea. Vea. Eh... Lo siento, vea, vea. Pues vamos, eh... Podríamos haber curado a este. Pero bueno. Total, no creo que nos lo venzan. Así que... Oh, tiene uno más. Un Flareón. Bueno, ya hay algo diferente. Vamos a utilizar vuelo esta vez. Aunque con el veneno... Bueno, con el veneno ya cayó. Pues venga, ya las dos. Vamos a terminar el trabajo. Un ataque rápido. No se hace ni... Ni cajillas. Vale. 1441 puntos. Y ya está. Ginés ha perdido. Este tío. Espero que no tenga ningún tipo eléctrico. Dos. Coffin. Vamos a utilizar cajada directamente. Ahí va. Y otro Coffin. Ahí está. Que nada. Que nada está. Vamos a utilizar un surf por variar un poco. Ahí está. Perdona. Nada, hombre. Aquí hay un árbol. Aquí hay otro entrenador. Aquí va el dobro. Si. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí vamos a llevarlo también. Tiene de mal, ¿no? No. Ya lo voy bien. Un árbol. Antiparamalla. Ya. Y hemos llegado a Pueblo Lavanda. Fiesta. Buenas noches. Se levanta. Una tarjeta ex. Bueno, pues aquí vamos a dejar el... El capítulo. Casa de voluntarios. Qué buena, qué pena. Todo está en el cementerio, el señor Fuji. Ahí está. Muy bien, bueno. Pues aquí dejamos el capítulo. Ya seguiremos investigando en el siguiente. A ver a dónde podamos ir. Qué vía está libre. Qué vía está libre a cualquier ciudad. Nos vemos en el siguiente capítulo.